¡Saludos para todos, Dr. García! Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. ¡Me quiero morir de la emoción! Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Aquí se nota que la mecha se encendió bien. Todo el mundo a la espera de que estallen las acciones en uno de los mayores anfiteatros de esta parte del mundo. ¡El estadio más monumental! Dos equipos que apenas necesitan presentación. Este choque de pesos pesados es el anuncio de un partido de alto voltaje. Bueno, aquí no hay nada que perder. Ojalá que los jugadores disfruten del partido sin presiones, pero sin dejar de mostrar ímpetu y animándose a intentar algunas cosas. Un partido más abierto y fluido de lo habitual. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Argentina contra Países Bajos. ¡Messi! Y reaccionó con mucha rapidez. Berzwin. Tienen mucho espacio, hay peligro de gol. Y no, jamás iba a lograrlo. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Berwitz. Simons. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Los Celso. Y va para adelante. Un pase bastante impreciso. Y la juega a la derecha. Derun. Berzwin. Berzwin. Ahora Álvarez. Puede disparar, atención. La controla. ¡Impacta el arco! Uf, pasó cerca. Messi no consiguió ponerla dentro de la red a pesar de que todo se había prestado para ello. Argentina tendrá su primer córner, el primero que vemos en todo el partido. Romero. Ojo, que respondieron con una contra. Ahora todos a correr para atrás. Terun. 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 Balón para Ake. Un pase bien medido. Un pase bien medido. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos. Y aquí la puede colar, pero al final no sucedió. Suena el silbatazo. Es momento del mediotiempo. Bueno, esta mitad se la llevan sin duda las oportunidades desperdiciadas. Quizá los más impacientes piensen que ya debería haber caído el gol, pero no ha sido solo por falta de ganas. Y hablar, nos vamos cero a cero al descanso. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón y ni siquiera ha quedado ocasiones de gol. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. Cero a cero. Una vez más a jugar. Cero a cero. Se reanudan las acciones. Y aún la tiene Messi. Está libre y tiene espacio. ¡Impacto! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Messi! Y con los zagueros tan lejos, tuvo todo el tiempo del mundo. Esta es una zona del área que no se puede dejar sin marca, que hace falta de comunicación o simplemente táctico. El caso es que si lo haces, vas a acabar perdiendo. El jugador hizo ir y sacar el disparo desde ahí. Si defiendes de esa forma, lo único que te esperas es que te anoten gol. ¡Gol! 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 Volvemos con el marcador 1-0. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que están todavía en el partido. La cantidad de espectadores de este partido fue de 62.005. Ahora es cuando necesitan jugar a ese ritmo. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese, por el amor de Dios! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Gol de Argentina convertido en el minuto 62.00. Como si le dejaron la puerta abierta de par en par. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Gol! 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 El encuentro está a dos a cero. Y como era de esperarse, salieron a dejar las cosas bien claras. Algo que han estado amenazando con hacer y parece que lo van a seguir haciendo. Bien jugado, bien jugado, bien anticipado, oportunidad de contraataque. ¡Gol! 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 Aprovecha que se ha interrumpido el juego para utilizar su primera ventana de cambios. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se había cansado y con problemas para mantener el nivel. El árbitro observa su reloj, se acabó el partido. Una actuación deslumbrante, espectacular.